A continuación, ustedes lo grabaron como el DJ Kosovo de Guarenas y Guatídez. Señoras y señores, para Milicor 2.0, Águila 91.3 FM, y quien les habla, el hijo del número 0, Chunga Solina Jr., para mí es un inmenso placer representarle al consentido de Guarenas y Guatídez. ¡Aquí está DJ Monkey! DJ Monkey Sé que no tengo veinte años, como eso será la vida. Que mi vida se ha acabado, y tú empiezas a vivir. Ahora que tengo la experiencia, que los años me enseñaron. Que disfruto estos momentos, cuando estoy a tu lado. Ahora que mis cabellos ya son blancos, me cansé de caminar, me cansé de vagar. Tú has llenado ese vacío, que en mi vida siempre ha habido, y me has hecho soñar. Tus veinte años, tus veinte años, me enamoraron, me ilusionaron, tus veinte años. Yo quiero ser un loco soñador, quisiera ser el dueño de tu amor. Tus veinte años, tus veinte años, me hacen llorar, me hacen sufrir, tus veinte años. Yo quiero ser un loco soñador, porque contigo he descubierto yo el amor. DJ Monkey El consentido de Coarenas ¡Ay carajo! Quiero tenerte mujer La noche nos acompaña, la vieja cabaña, una golondrina nos canta, dando fe de nuestro amor. Que no puedo vivir sin tus besos, sin verte de lejos, prefiero morir. Que mi vida no tiene sentido, que mi vida no tiene sentido, sin vos fue vivido, al verme sin ti. Corazón, llegó el momento, pero lento se despoja tu pudor del maniquí. Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Merecia pa' poder Dormir en tu regazo Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer DJ Monkey Quiero amanecer Conozco tus iras y tus devaneos y con gusto complazco todos tus deseos Cuando quieres tenerme te amo con ganas aunque después preguntes ¿Qué hago en tu cama? Nuestro amor es locura En todo contexto una mezcla de furia, de miedo y de sexo Al amar lo sentimos que el mundo se acaba aunque después me digas Que no ha pasado nada Te amo, soy tuyo mujer extraña, soy siempre el que te acompaña En tu loco mundo de mujer araña Te amo, soy tuyo sin pretensiones, acepto tus condiciones Deseo que me ames y después me devores Te amo, te amo Estás disfrutando de las mejores mezclas del consentido de Guarena Del consentido de Guarena DJ Monkey DJ Monkey DJ Monkey Solo en ti vivo pensando Escúchala Te levantas de la cama con tu cuerpo tan sensual Luego sales de la cama con tu cuerpo tan sensual Luego sales de tu casa a caminar la ciudad Muchos son los que te miran con un reflejado dulce Y allí entre tus amigos quizás está el que tú amas Siento que tu indiferencia cada día me llevas Pero tú no te das cuenta Pero tú no te das cuenta O lo haces intencionar Y yo que estoy pensando Tenerte muy contigo a mi Y yo que estoy pensando Queriendo 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 Hacerte feliz No puedo lograrlo No puedo lograrlo No puedo lograrlo No puedo Porque no haces mi deprisa ahora Y que crees que no puedes todo Cuando pasen unas cuantas horas Cuando sepas que no estamos juntos Tú Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Tú Y yo Y yo Y yo Saboreamos El helado Juntos Somos uno Uno solo Y yo Tú Volverás Tú Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo DJ Monkey, el consentido de Coarenas ¡Ay, carajo! ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas No eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Ve, no me arrepiento en el piso donde sea Te tomaré Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos Que sientes cada vez que me oí Una noche de fiesta Un escenario Tu silueta aparece entre la gente Yo cantando y mi voz entremece Pues juraba que tú no vendrías Pero no fue así Pero no fue así Ya estás aquí Créeme No imaginaba tener conmigo la fortaleza que tú me dabas Créeme Créeme Porque lo siento Que nunca más No volveré a fallar en mis sentimientos Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Que mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Créeme Ya no aguantaba En cada noche seguir pensando que no me amabas Créeme 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 Fue tan difícil Tener conmigo la fortaleza que tú me dabas Yo te juro Que ella para mí no vale nada Yo te juro Y mi vida sin tu amor no funcionaba Gracias por estar conmigo Gracias por esta oportunidad Estoy poniendo de repente Desde que Desde que Desde que De repente Tuvimos una conexión Sexual Sexual Sorprendente La noche se nos puso cien Soñar que funcionamos bien Lo cierto es que yo me colgué Desde ti Desde ti Para siempre Me gustaría Me gustaría a mí saber Solo tuya y mía Un lenguaje personal Un lenguaje personal Y desde entonces pienso en ti En ti Tú me has dejado Y desde entonces pienso en ti En ti No hay un milímetro No hay un milímetro de piel Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Sin ti No hay nada si no estás tú Sin ti Se apaga el amor Sin ti No hay un milímetro Sin ti No hay un milímetro de piel Se apaga el amor Si tu historia Ya es mi historia Tu memoria Mi memoria Ya no puedo distinguir Si yo soy tú No queda un átomo De mi Donde no estés Siempre tú Siempre tú Ni en mis pasos Ni en mi tiempo Ni en mi cara Ni en mi espejo Hay un hueco Donde no te asomes tú No hay un milímetro de piel Donde no estés Donde no estés Siempre tú Sin ti Sin ti No hay nada si no estás tú Sin ti Se apaga el amor Sin ti No hay nada si no estás tú No hay nada si no bless No hay nada si te has La máquina fría que se programa así como un computador No, yo no quiero tener tu cuerpo solamente que se entrega a mí Corresponde inocente intentando vivir un videojuego de amor No, no me voy a embarcar en tu nave vacía Yo no quiero amarte solo por un día Yo no quiero tenerte y olvidarme de ti No, yo no voy a jugar ese juego obsceno Yo no quiero probar de tu dulce veneno Y morir de placer en una noche más Le dicen Eros El Dios del amor Y no, yo no quiero tener tu cuerpo solamente que se entrega a mí Corresponde inocente intentando vivir un videojuego de amor No, no me voy a embarcar en tu nave vacía Yo no quiero amarte solo por un día Yo no quiero tenerte y olvidarme de ti No, yo no voy a jugar ese juego obsceno Yo no quiero probar de tu dulce veneno Y morir de placer en una noche más Dolce y atrevida Que ilusión más loca Ataca, Rodrigo Dolce y atrevida Que ilusión más loca Esa mora lo adivino Yo no me puedo explicar Cómo me suceden estas cosas Dulce y atrevida Que ilusión más loca Es dulce y atrevida La ilusión que me provoca Dulce y atrevida Que ilusión más loca Anoche soñé contigo Qué experiencia más sabrosa Dulce y atrevida Que ilusión más loca Me enamoré de tu pelo Me enamoré de tu pelo De tu cuerpo virginal Y de tu linda boca Dulce y atrevida Que ilusión más loca Yo quiero ser quien camina contigo Yo quiero ser quien te arrulla en la cama Yo quiero ser quien te abraza Y te aprieta Te besa y te ama Yo quiero ser tu pecado más puro Y quiero ser tu ilusión prohibida Esta ilusión tan divina, tan loca Dulce y atrevida Y hasta siempre te dije al despedirte Imposible pensar un adiós Me devuelvo el beso Y al irte me dejaste Y dormió No era un beso para dos Quedé quieto Mirándote y alejarte Por momentos Mi corazón paró Se hizo un nudo Tan grande en mi garganta Dobrió Y una lágrima asomó Y una lágrima asomó Y una lágrima asomó Y una lágrima asomó Tengo que sufrir por no tenerte Si con tu adiós Será así ¡Ay carajo! Aunque no me creas Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque al fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tardes No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mí Demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en penas Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale Si pudiera ser un dios Para que entre tú y yo No hubieran contrastes Para que el dolor No formara parte De ninguno de los dos Te oyen adelante Por eso te pido Dos o tres minutos Para demostrarte Que un amor así No sale adelante Que podemos terminar Como dos amantes Dejame adorarte Tócame la piel Mira como parle No te has dado cuenta Que me enamoraste Que te estoy queriendo Que te estoy queriendo Como nunca nadie Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale Dejame enseñarte Como nunca nadie Que se puede amar Lo más importante De un querer Es el gran amor Y hacerlo florecer Dejame enseñarte Como nunca nadie Que se puede amar Si no reina el amor En nuestro corazón No habrá felicidad Que no me mires Que te amas Dejame enseñarte Como nunca nadie Que se puede amar Y por eso Le pido a Dios Que me ayude Con nuestro amor Si reina el amor Lo demás no vale Déjame ayudar Déjame ayudar